2, 1 Buenas tardes amigos de Pulimetro, continuando con nuestras entrevistas en vivo desde nuestra redacción tenemos acá el señor Enrique Cornejo, candidato a la alcaldía de Lima por Democracia Directa ¿Cómo está señor Cornejo? Muy bien, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos sus televidentes y oyentes y lectores Gracias, gracias por estar acá Bueno, está listo usted para el debate, imagino Listo, más que listo Estábamos esperando esta ocasión, en esta oportunidad nos dividieron en dos grupos Estamos en el segundo grupo que es este domingo Vimos el debate el domingo pasado Creo que este debate va a ser más rico en propuestas ¿Qué le tiene que criticar al debate pasado? ¿Qué fue lo que menos le gustó? Bueno, la verdad es que el formato no va a favor de una discusión de propuestas, es muy corto el tiempo Sin embargo, a pesar de lo corto del tiempo, creo que los candidatos desperdiciaron valiosos segundos en hablar de sí mismos y en hablar de los otros Yo no voy a cometer ese error, yo voy a hablar de las propuestas para Lima Y quiero aprovechar cada segundo para que esté claro que tenemos la mejor propuesta para la ciudad Vamos a hablar de todas formas de sus propuestas Pero antes que nada tenía que preguntarle por la protesta que hizo usted ayer Contra este denominado debate paralelo entre los candidatos Reyardo, Renzo Reyardo y Ricardo Belmonte Y parece que tuvo algún impacto porque inmediatamente salió un comunicado oficial del Jurado Nacional de Elecciones Señalando, como era nuestro pedido, que se hiciera un deslinde tajante En que el jurado no estaba de ninguna manera permitiendo o por lo menos con su silencio Creando condiciones para que se den debates paralelos Creo que si algo debe ser una persona que pretende ser el alcalde de la ciudad Es propiciar la formalidad, el cumplimiento de las normas y la seriedad Y lo que están haciendo por lo menos esos dos candidatos es exactamente lo contrario Proponen la informalidad, rompen las reglas de juego, no hacen caso ni de su propia firma Con lo cual están dando un ejemplo de antivalor frente al liderazgo que necesita la ciudad Que es orden, seguridad y un norte claro con líderes que cumplan lo que dicen Amigos de Pulimetro pueden enviar sus preguntas a través de los mensajes Pueden enviar sus comentarios también y algunas preguntas al candidato Cornejo Mientras están siguiendo esta transmisión Y bueno, quería preguntarle de todas formas ¿Por qué cree usted que los candidatos Rayardo y Belmond no quieren participar de estos debates oficiales? ¿No? Que pese a que han suscrito este pacto ético Creo por varias razones La primera debe ser, y esa debe ser la de fondo Que sus asesores les han dicho que así pueden tener mejor posibilidad Porque en principio estarían en los primeros lugares, según las encuestas Y normalmente algunos asesores, creo equivocadamente, señalan a quienes están en los primeros lugares Que no se expongan Pero en este caso es todavía mucho más necesario que no se expongan, pienso yo Porque si se exponen, pierden Está claro que en las pocas entrevistas que ha dado el señor Rayardo Ha metido la pata varias veces Ha ofrecido desde una policía metropolitana que no puede hacer Porque es un cambio constitucional Hasta sacar a la Fuerza Armada a la calle Que cuando ocurre en cualquier país que allí se ha producido O ciudad, Río de Janeiro, por ejemplo Solo consigue más delincuencia y más homicidios O ha planteado unificar todos los serenos en uno Que también es un tema, digamos, que en la práctica no es posible hacer Dado que los municipios distritales tienen sus propios presupuestos Se puede coordinar una acción conjunta Pero tener un solo equipo de serenos En fin, cosas como esas, ¿no? Además, me queda claro por qué lo ha hecho, ¿no? Supuestamente ese es su fuerte, el tema de seguridad Queda claro que si en el tema de seguridad Por lo poco que sabemos de él No están sus propuestas con mucho contenido Como serán en los otros temas Que supuestamente no son de su especialidad Por otro lado, el señor Belmond Tampoco tiene un plan muy claro En realidad no tiene ninguna propuesta en su plan Ustedes lo deben haber analizado Yo me he leído todos los planes Y por supuesto, vuelvo al señor Rayardo Me parece una falta de seriedad No solamente no presentarse a los debates Y poner estas condiciones, estos caprichos Sino además no haber hecho un buen plan Y encima copiarse del plan del señor Castañeda No del hijo, sino del padre ¿No? Y resulta que ese plan es el que yo leí hace cuatro años Y demostré que no tenía nada para Lima Y lamentablemente tuve razón Hemos perdido cuatro años Entonces, no se hace el plan Se copia una buena parte del documento que se presenta Y fraseando al propio señor Rayardo Ni siquiera lee lo que ha presentado Me parece todo síntomas de un antiliderazgo Que es lo que no debe haber en Lima Entonces, hay que hablar de las propuestas Y no dedicarle tanto tiempo a quienes Más bien están tratando de hacer lo que no deben hacer Correcto, de todas formas tenemos que hablar también de las encuestas Hoy día ha salido una nueva encuesta En la cual pues se da un empate técnico Entre Renzo Rayardo y Danilo Urresti Se presume que este ascenso de Urresti Puede ser en función al debate pasado ¿No? Él tuvo un desempeño Yo creo que el desempeño de Urresti En medio de todos Tuvo, sobre todo para los sectores populares Un impacto importante Creo que otros candidatos estuvieron bien en su estilo Aunque, como repito, en términos generales Creo que todos desperdiciaron su oportunidad Entonces, vamos a tratar de corregir eso En este debate del próximo domingo Sin embargo, me parece también Que el otro asunto importante Es que cuando hablamos de seguridad De transporte, desarrollo urbano Hay que hacer tres cosas Decir qué queremos hacer Cómo lo vamos a hacer Y cómo lo vamos a financiar Y eso ha faltado Ahora, espera usted ser de repente la sorpresa Así como Danilo Urresti subió en las encuestas Usted ahorita, bueno, según esta última encuesta Tiene 4,3% de intención de voto ¿Cómo toma esto también? Bueno, con optimismo A esta altura, hace cuatro años Yo tenía menos de 2,7 Y quedó en segundo lugar Y quedé con casi 18 Subiendo 15 puntos Después del debate En 5 días Claro, en esa época Hace cuatro años Había menos de los 20 candidatos Había 13 candidatos No es la misma situación Pero sí quiere decir Que no está dicho nada Pero en aquella oportunidad Había un candidato Que finalmente ganó Que tenía 60% de intención de voto Hoy día El que más le pone 14, 15% de errores estadísticos Eso no es nada Por lo tanto, yo diría Que somos de los 20 Por lo menos 10 candidatos Que tenemos igual posibilidad ¿No? Y esa misma encuesta Que ha sido publicada el día de ayer Tiene otras preguntas muy interesantes Preguntado a los encuestados ¿Cuántos de ellos van a decidir finalmente su voto? ¿Y cuándo? El 35% dice que lo va a hacer el último día O sea, en la cola Y cuando le preguntan en los últimos tres días El 60% sumado a los dos Lo cual quiere decir Que 6 de 10 personas Aún aquellos que hoy están diciendo Creo que voy a votar por tal persona Pueden decidir su voto finalmente En los próximos O sea, en los últimos tres días Quedando nueve Estamos en una campaña de nueve días Donde la primera etapa son tres días La segunda etapa son tres días Y la tercera etapa final son tres días Estamos en la primera etapa Cada día equivale a tres semanas normales Así es esta campaña Señor Cornejo El debate, como usted bien sabe Consta de seis bloques ¿No? Un primer mensaje Que puede ser una especie de resumen Una visión de Lima La visión de Lima Por cierto, ninguno de los que se presentó anteriormente Hizo visión de Lima Todos se presentaron Hicieron su currículum Saludaron Solo faltaba que saludaran A la mamá y al papá Como los deportistas Cuando los entrevistan Y no hicieron una visión de Lima Lo que me indica Que puede ser que por el tiempo No lo hayan hecho Pero creo que hay que hacer un esfuerzo Por presentar una visión De lo que queremos como ciudad Porque hay que dejar la improvisación a un lado ¿Nos puede adelantar su visión de Lima Tal como lo va a decir O más o menos como lo va a decir Ese día en el debate Este domingo No tal Porque si no pierde la sorpresa Pero casi Pero casi A ver Yo quiero primero El diagnóstico que tengo Es que la ciudad de Lima Tiene tres problemas Fundamentales Falta de liderazgo Falta de proyecto Un proyecto de largo plazo Y falta de gestión Las tres cosas tienen que ser Combinadamente Trabajadas por la nueva autoridad municipal Entonces mi visión de Lima Es tener un proyecto De ciudad Que vaya al 2050 Partiendo del 2035 Que ya Se tiene Con el plan 2035 Que está hecho Pero no aprobado Nosotros queremos aprobarlo Y luego hacer El complemento Al 2050 Por una razón Una ciudad Técnicamente Tiene que tener Por lo menos 30 años de proyección Por razones Poblacionales Estadísticas Segundo lugar Ese proyecto Tiene que ser De una ciudad Policéntrica Es decir En esos 30 años Debemos lograr Que los ciudadanos Que vivimos en Lima No tengamos Todos que venir Hacia el centro De la ciudad Al mismo tiempo Y en grupo Lo hacemos Para estudiar Lo hacemos Para esta entrevista Lo hacemos Para sacar El certificado Antecedentes penales Lo hacemos Para sacar La postilla En relaciones exteriores Lo hacemos Para ir al teatro Al teatro municipal Lo hacemos Para visitar El presidente En suma Estamos generando Un centro Que complica El tráfico Complica El ordenamiento Territorial Etcétera Entonces lo que hay que hacer A largo plazo Es tener una ciudad De varios centros Los que viven En el norte Deberían en principio Quedarse en el norte En el sur En el este Etcétera Y tengo un piloto Que creo que puede ser Excelente para empezar En el cortísimo Plazo de hacerlo El próximo año Van a hacer Los Juegos Panamericanos 2019 Y hay unos edificios Muy bonitos Que están allí En Villa El Salvador Cuando los atletas Se vayan Estos edificios Van a estar a la venta Y van a ir Miles de familias Los terrenos Que están adyacentes Ojalá que no cometamos El error De convertirlos En estacionamientos O zonas De concreto Allí hay que armar Servicios públicos Para esos miles Ojalá un centro De educación inicial Ojalá un colegio De primaria Ya ¿No? Ojalá un centro Para sus animalitos Ojalá Zonas áreas Y verdes Que permitan Tener Digamos El espacio Y la recreación Ojalá Campos deportivos De suerte Que ya esos miles Ya no tengan que ir A cada rato Hacia el centro Si no se queden allí Ese es el concepto Que tenemos que empezar A generar En la ciudad Es un tema De largo plazo Y en algunos sitios No hay la facilidad De tener un espacio Aquí podríamos hacerlo En otros Hay que repensar La ciudad Hay que convertir Manzanas en Mega manzanas Hay que sacar A las empresas De transporte Que están en el centro Hacia las afueras Hay que generar Espacios industriales Lurín, Pachacamac Al sur Ancón Al norte Huaycán Al centro Hay que generar Condiciones De recuperación De las lomas 19 lomas Que tiene Lima Hay que duplicar Las áreas verdes Que tiene Lima 3.7 Podríamos convertirlo En 6 mínimamente ¿No? Y en conjunto Todo eso puede significar Tener una ciudad Moderna Ordenada Saludable Donde podamos vivir Como merecemos Felices Señor Cornejo Nos siguen enviando preguntas Nuestros seguidores Acá pregunta Ping pong hacemos Ahora vamos un ping pong Nos está preguntando Uno de nuestros seguidores Pulimetro ¿Qué hará con las combis Y los colectivos? Hablemos del tema de transporte Y lo hacemos por ese punto Yo soy un economista Y a mí en la primera clase De economía Me enseñan Que cuando hay una oferta Es porque existe una demanda ¿Por qué existen Los taxis colectivos? Porque los corredores Azul, morado, etcétera No tienen rutas completas Y porque además Cuando van Sobre todo en una punta Van muy lento No hay suficientes buses Entonces Solución Yo puedo exigir Que ya no hayan Taxis colectivos Y muchas rutas de combis Cuando tenga Corredores Integradores Alimentadores Metro y Metropolitano Mucho más Articulados Y con más buses Con más trenes Y con un sistema Que empiece a funcionar Digamos De una manera integrada Voy a empujar a eso Y cuando lo vaya haciendo Progresivamente Ya no va a haber demanda Para esos tipos de vehículos Mira Voy a poner el caso Del tren eléctrico Línea 1 Los decenas de miles Que se suben diariamente Al tren eléctrico Línea 1 Desde Villa El Salvador Hasta San Juan de Obregancho Estación Bayobar Nunca más se van a subir Una combi Ya aprendieron Lo que es un Un transporte digno Paga un sol 50 Y llega en 30 minutos Nunca más se van a subir Una combi Lo que pasa Es que no hay Suficientes vagones Para que vayan todos Si hiciéramos Tres veces más De demanda Y hubieran los vagones Te aseguro que Esas rutas Estarían absolutamente llenas Porque la gente Apenas ve Que el transporte Funciona bien Inmediatamente lo toma Entonces hoy día La demanda del metro Está tres veces Lo que se había planificado Hay que poner más vagones Igual pasa con el metropolitano Entonces ¿Qué voy a hacer En el corto plazo Para ir en el punto Que la persona Que ha hecho la pregunta Me imagino Está preocupada Voy a empezar A integrar las rutas Por ejemplo El corredor azul Empieza en una calle En el RIMAC La voy a acercar la ruta A una estación Del metropolitano Del metro Y termina en una calle En Miraflores Voy a acercar la ruta A una estación Del metro Del metropolitano Para ir creando El concepto de sistema En el primer año Voy a hacer un concurso Internacional Para tener un sistema Integral de recaudo Que permita tener Una sola tarjeta De manera que Podemos hacer Nuestro combo Un poquito de corredor Un poquito de alimentador Un poquito de metropolitano Un poquito de metro Con una sola tarjeta Eso además Por menores costos administrativos No va a bajar el pasaje ¿No? Podemos hablar De ejemplos de otras ciudades Que tienen este sistema Integrado de transporte Bien cerquita Una que está más o menos Como nosotros Bogotá Ya está funcionando Ya tiene tarjeta Tú puedes Ir con tu tarjeta Recargarla en la bodega En tu celular En el banco Como ocurre con otros Con los teléfonos Nosotros ahora De manera que Es perfectamente factible Y quiero inclusive Ir más allá Quiero empezar a construir Las estaciones Que se llaman Intercambiadores En otras ciudades Nueva York Madrid Que las hicieron 30, 40 años Después que empezó el metro Nosotros que estamos atrasados Podemos hacerlas adelantadas Una sola construcción Y tener listo Para cuando estén los sistemas Del metro Y el metropolitano nuevos Conectarse simplemente Y ya no tengamos que hacer Construcción que nos fastidie Acá Carlos Villanueva Hace otra pregunta También relacionada Al tema del transporte Dice Las vías administradas Por LAMSAC Tanto evitamiento Como línea amarilla Sin duda Alguna alivia el tráfico Pero a costa del bolsillo Si uso 2 soles Para trasladarme Desde el cercado Hasta ATE Debemos pagar 10 soles 40 de vida En fin En resumen Por usar ambas vías ¿Qué hará con los peajes? Tengo que hacer algo Que nadie ha dicho Que hay que hacer Y es el tema Que el próximo alcalde Tendrá que lidiar El primer día De su gestión Los contratos De línea amarilla Los contratos De rutas de Lima Y los contratos Del metropolitano Tienen un problema De origen Que los tres Se han hecho Por el sistema Autofinanciado Explico brevemente Hay dos tipos De contratos De concesión Los autofinanciados Y los cofinanciados Los autofinanciados Como su nombre Lo indica Son los que El mismo La inversión privada Viene Y el repago De la inversión Lo hace a través Del peaje O la tarifa O el pasaje Al 100% Y el cofinanciado Caso del tren eléctrico Es que el pasaje Que vale un sol 50 Solo paga una parte De la devolución La otra parte La paga el Estado A través de un subsidio El costo real De la línea de metro Del pasaje Es cerca de 4 soles De manera que Si tenemos la diferencia Es porque hay un subsidio Quiero decirte Que en todo el mundo Hay subsidio De transporte público En promedio El subsidio Es de 60% Es cierto Que en algunos países De Europa Está bajando Pero bajará Pues 60-50 No se convertirá En cero Lima es la única ciudad Que no tiene subsidio De transporte público Al punto que El metropolitano Tiene un pasaje De 2 soles 50 Que debería ser De 1 soles 50 Porque está pagando A través de esos 2 soles 50 Parte importante De la inversión De la inversión Que se ha hecho Que encima Es una inversión Que todavía Tendremos que esperar 10 años Para modernizarla Porque no se han completado Las obras del Naranjal Hasta Chimpú ¿No? El contrato de línea amarilla También Ese peaje Es alto Es cierto Que soluciona Un problema Para los que usan Hoy día Esa vía Pero es alto Porque estamos pagando El 100% De los ciudadanos Que usamos la vía Eso no debe ocurrir El concepto es El transporte público Es un servicio público Y como servicio público Tienen que usarlo todos No solamente Los que pagan impuestos Y menos Pagar el 100% De la tarifa O el peaje Correcto Ahora Vayamos al otro punto Importante para la ciudad Y que también está contemplado En el debate De este domingo Que es el tema de seguridad ¿Verdad? A grandes rasgos Denos algunos puntos De su propuesta Para seguridad Para combatir la seguridad Tan terrible Que vivimos los limeños Me queda claro Que ese es el principal tema Que preocupa a los limeños Y por lo tanto Si yo quiero ser alcalde de Lima Yo tengo que meterme en ese tema Tengo que liderar La solución de ese tema Ahora Aquí viene una diferencia Con otros colegas candidatos A todos los respetos Yo creo que todos Tienen buena intención En su estilo Pero muchos Están cometiendo un error Están ofreciendo Cosas que no van a poder hacer Están ofreciendo Cosas que la ley Y la constitución No permite ¿Y por último? Por ejemplo Hacer cosas Que corresponden A la policía nacional O están ofreciendo Cosas que no hay presupuesto Un candidato Ha ofrecido Dos mil patrulleros Lima tiene un presupuesto De mil ochocientos Millones de soles De los cuales Setenta por ciento Es para gasto corriente Y de vengados Apenas menos del treinta por ciento Es para obras de infraestructura No tiene plata Para comprar Dos mil patrulleros ¿No? Eso tiene que comprarlo El ministerio del interior Otro candidato Ha ofrecido Como he dicho Poner una nueva policía Eso es un cambio Constitucional La constitución Establece claramente Las funciones De la policía nacional En otras palabras ¿Qué tiene que hacer El alcalde? ¿Qué quiero hacer Como alcalde En este tema Que es preocupación Uno de la ciudadanía? Yo quiero dedicarme En el día Varias horas A este tema Presidiendo Y ejecutivamente Gestionando El comité regional De seguridad De Lima Metropolitana Que por ley Le corresponde Presidir al alcalde Sin embargo Ya si tú puedes Averiguarlo El señor Castañeda No asiste No le da importancia Entonces ahí ya viene Un primer problema En ese comité Están Alcalde distritales Policías Jueces Fiscales Juntas vecinales Empresa privada Y todos juntos Solamente por juntarse Y coordinar Ya le estaríamos dando Una gran ventaja Al Estado Frente a la delincuencia Hoy día la delincuencia Tiene la ventaja Frente al Estado Porque nosotros Estamos desunidos Como Estado Y ellos están Con tres factores A favor El primero El factor de la sorpresa El segundo El factor de la Vamos a decir De la falta de responsabilidad Porque te asaltan Drogados O bajo efecto El alcohol Y el tercero La impunidad Porque los que te asaltan Para robar un celular Para robar un autoparte O para robar una cartera Como es menor cuantía No tienen ninguna sanción Entonces Ellos están en ventaja Y hasta se escapan Con el Waze De manera que No hay forma El Estado tiene que Asumir la ventaja Volver a tener autoridad Y empezar a coordinar Solo eso Estoy seguro Que es 50% De la solución Pero la tarea Ineludible El alcalde Y que yo voy a asumir Es la prevención Prevención es Educación Yo quiero ser Alcalde de Lima Y al mismo tiempo Gobernador De la región Lima Metropolitana Como tal Quiero pedir Educación y salud Para manejar educación Y complementariamente Incorporar en la currícula El curso de educación cívica Con valores Uno de los valores Tranquilamente puede ser El respeto a la propiedad ¿No? Entre otros El respeto La solidaridad Etcétera Etcétera En segundo lugar Quiero volver a tener Un curso de educación física Con profesores de educación física Quiero promover el deporte Quiero que vuelvan Los interbarrios Los interescolares Quiero que vuelva El campeonato El IMI Callao De fulbito De básquetbol De vole Y de otros deportes Vamos a ser sede De los Panamericanos Y creo que Es una gran oportunidad Para promover el deporte Que también es prevención Quiero también Calles oscuras Convertirlas En calles iluminadas Esquinas Donde hay raqueteo Bujía, droga Deporte, recreación Y cultura Cachina Donde se vende robado Prohibición de la venta De lo robado Y regulación de este tema Para que se cumpla Espacios perdidos Campos deportivos Que están inutilizados O Estadios que se han convertido En depósitos O parques Que no están bien mantenidos En las noches Sitio de fumones Sitio de violencia Estos hay que recuperarlos Como hizo Nueva York Que recuperó Los espacios perdidos Y contribuyó significativamente A bajar la delincuencia Esas son las tareas De la prevención Y en esas tareas El alcalde Tiene que estar Directamente involucrado Hay una pregunta más Que tiene que ver Con el tema del tráfico Parece que el tema del tráfico También aqueja Y bueno De hecho aqueja Muchísimo Y está generando Muchas preguntas Acá Catalina Socier nos pregunta Buenas tardes ¿Qué hará con el transporte Pesado y los buses Interprovinciales Que aquejan el tráfico? En mi planteamiento Está reducido en 30 minutos Las 3 horas promedio Que todos nosotros Tenemos diariamente Dedicadas al tráfico Sea que vayas En todo tu particular Sea que vayas En la combi O sea que vayas En el bus Son muchas horas Y si lo proyectamos A nuestra vida Son casi 7 años De nuestra vida Que la pasamos En este tráfico Tan desordenado Caótico Y contaminado Al punto que Una persona en las redes Dijo Cuando me muera Por favor Extiendan mis cenizas En la avenida Javier Prado Donde paso buena parte De mi vida Eso lo podríamos hacer En cada avenida De Lima Ya 30 minutos ¿Cómo lo voy a hacer? Por favor Revisa mi plan Enriquecornejo.pe Eschlasplan O mi página web Tío Bigote Y ahí encontrarás Todas las medidas Te voy a decir Solo la primera Voy a regular El horario De los camiones De carga Los camiones De carga Entran A Lima A cualquier hora Eso no pasa En ninguna ciudad Del mundo Solo en Lima Yo quiero que De 7 a 10 de la mañana Y de 5 a 9 y media A 10 de la noche No ingresen a la ciudad Pero para hacerlo bien Tengo que hacer Tres cosas simultáneamente Primero tengo que Conversar con los Transportistas de carga Para que comprendan Que es bueno para ellos Van a ganar Ellos también Productividad Van a gastar menos combustible Van a gastar menos aceite Van a lograr menos llanta Y voy a hacerlos Trabajar mejor Pero bueno En un principio Habrá que explicar Y tengo que hacer Que los camiones Que están entrando Para abastecer mercados Entren en la madrugada De hacerlo ¿No? El piloto va a ser El terminal pesquero Villamarí del Triunfo Allí Los camiones empiezan En las 4 de la mañana Yo ya pregunté A los camioneros A los promotores Del mercado A los que abastecen El mercado ¿Por qué no entran A la 1 de la mañana En lugar de las 4 de la mañana? Todo es perfecto Solamente es una decisión Si entran a la 1 Ya esos camiones No están A las 7, 8 y 9 de la mañana De la hora punta Cuando todos Están por la avenida Pachacuta Yendo a su trabajo A su estudio Regular esos camiones Nos debe quitar Aproximadamente Entre 10 y 15 minutos Del tráfico En la hora punta Solo por ese objetivo Camiones que llevan containers Que venden del norte Al Callao No pasa nada Porque no entran a Lima El problema va a ser Con los que vienen del sur Hacia el Callao Allí tengo que regular Su horario para que No entren en las horas punta De día y de noche Y si quieren entrar O alguno pues Se queda ahí en el camino Porque se atrasó Tener unos espacios Con seguridad Para que puedan Estacionarse adecuadamente En el este En el este tengo otro problema Ahí no tengo espacio Para nada Entonces ahí tengo que convencer A que buena parte De la carga Que viene del centro Que básicamente Es carga minera Venga por el tren Que es lo Que debería ocurrir Es un tema Que tengo que conversar Y finalmente Tengo que conversar Con la policía nacional Para que Cuando me abran Los mercados De madrugada No me asalten Los camiones Que tenga La seguridad correspondiente Esa es una de las medidas Otra es la prohibición Del giro a la izquierda En las avenidas Con alto tránsito Otro es la cultura De paraderos Otro es la prohibición De tener obras públicas En hora punta Que es otro tema Resulta que En muchos distritos En hora punta Barren, riegan Pintan Eso se debe hacer En la noche O en la madrugada O en horas Que no tengan tanto tránsito Quiero promover El teletrabajo ¿No? Quiero que algunos De los funcionarios ¿Saben cuántos empleados Tiene el municipio de Lima? Me he sorprendido Dame una idea A ver Mil Diez mil Entre los que están Nombrados Los contratados Y los terceros Incluidos el par ¿No? Diez mil Bueno, yo quiero Que el treinta por ciento Ojalá pronto Cerca del treinta por ciento No vayan al municipio Trabajen en su casa ¿No? Y eso se llama Teletrabajo Existe en todo el mundo Acabo de ver En Montral Que lo acaban de ratificar Con una experiencia Para funcionar El público Para funcionar Los del municipio Que son los que tengo Son los que voy a tener acceso Aclarando Cualquiera que no Tenga contacto Con el público Por supuesto El alcalde No ¿No? ¿Quiénes? Por ejemplo Un abogado Que está estudiando Expedientes legales Un ingeniero Un arquitecto Que está desarrollando Diseños o planos Un economista Que está revisando Su informe de mercado ¿No? Tranquilamente Lo pueden avanzar En su casa Y de cinco días Un día Pueden ir físicamente A alguna reunión De trabajo Me alegro Cuando inicié La campaña Planteé este tema Y me dijeron Usted quiere propiciar La ociosidad En el municipio de Lima Me alegro Que ya haya Una empresa Una institución Del estado Que es muy eficiente Que se llama Indecopy Que ya acaba De declarar Que va por el teletrabajo Lo hacen todas Las ciudades del mundo Y saben una cosa El teletrabajo Tiene cuatro ventajas Incrementa la productividad De los que trabajan Porque trabajan mejor En la casa Ahorra dinero Porque no tienes que pagar Ni en pasaje Ni en refrigerio Integra a la familia Porque de alguna manera Los niños pequeñitos Ya no tienen que ir A la cuna más O a la guardería Y en cuarto lugar Puede significar Un proceso también De desarrollar Ciertas tareas En línea Para provocar El e-government De manera tal Que yo lo voy a propiciar También voy a propiciar Que los funcionarios O trabajadores del municipio Que lleguen en bicicleta Puedan tener Un estacionamiento De su bicicleta Para que no se la roben Dentro del municipio Y salgan media hora Antes del día viernes Como contribución Las personas Que trabajan En el municipio Que van en pool A la oficina Que no van Uno en cada carro Y tengo tres carros Que van a hacer tráfico Y van a buscar estacionamiento Quiero que vayan en pool Como cuando tenemos Niños pequeños Se los llevamos al colegio En pool Un papá cada día Se juntan Tú eres joven Pero cuando Hubo en los años 70 La restricción del petróleo Aquí se puso El pico placa Con unas calcomanías Y como todos Teníamos que llegar Al trabajo Yo trabajaba En mis primeros años En economía y finanzas En ese momento Nos íbamos en pool Y nos íbamos cuatro o cinco En el mismo carro Eso hay que hacer Los que van en pool Previo registro Por supuesto Se irán también Media hora antes El día viernes El municipio empezará A hacer esas medidas Que dan la siguiente señal No uses tu carro particular Trata de ir por otros medios Trata de no ir en hora punta Es decir No me compliques el tráfico Sin perder Sin dejar de hacer Las cosas que tienes que hacer Y yo creo que va a ser Un elemento que podría El gobierno nacional tomarlo Y ojalá pudieran Otras oficinas repetirlo Señor Cornejo Hablemos del comercio ambulatorio Estamos viendo que Hoy día hubo un operativo En Gamarra Se ha impedido El ingreso de muchos ambulantes Y este sigue siendo Un tema complicado ¿Qué propuestas tiene Para regular el comercio ambulatorio? Primero no engañar Esos operativos de Gamarra Son una mentira Porque esos señores Serenos Que van con sus palos A perseguir a los ambulantes Son los mismos Que están cobrando hoy día Las cuotas o las coimas A pesar de que buena parte Del municipio Está en la cárcel En este momento Se siguen cobrando Las coimas O las tarifas excesivas Por estar en la calle Se siguen cobrando Lo he comprobado Hace dos días Yo personalmente En Gamarra Y cuando estaba caminando Vino este proceso Que me estás contando Que ha ocurrido hoy día Lo que pasa Es que ellos saben Que me imagino Las autoridades A través de los medios Correspondientes Están siguiendo El comportamiento Y se ve Que sigue la mafia Entonces En primer lugar Nos deslindamos De la mafia No estamos En ese tipo De operativos Pero si vamos A hacer las cosas bien Evidentemente Hay que ordenar Quiero decirte Que buena parte De los que están En Gamarra Son alimentados Por las propias tiendas Porque como ya A la gente Le es tan difícil Desplazarse Prefieren tener Personas de la propia tienda Vendiendo en la calle Para que vendan algo Entonces Primera tarea Del municipio Facilitar las cosas Limpiar el catastro Bajar las condiciones De la licencia De las exigencias De certificación De defensa civil No bajar La exigencia De defensa civil Sino bajar Las trabas Burocráticas Que hoy están hechas Para coimear Y no para generar Condiciones de mayor Emprendimiento Cuando tú hagas eso Una buena parte De los que están En Gamarra En la calle Van a estar En los establecimientos Y a aquellos Que no son de Gamarra Y que venden Y son ambulantes O en el centro histórico Afuera de Mesa Redonda O afuera del Triángulo de Grau O afuera de las Malvinas O afuera del Hueco Que son los Centros comerciales Más importantes En el centro histórico O en el centro O en el cercado Los he conocido He conversado Con muchos de ellos Viven en Ate Carabahillo Independencia No viven en el cercado Algunos de ellos Hasta están con esfuerzos propios Creando sus fondos De fideicomiso Para poder tener La compra de un terreno En Carabahillo En Independencia Etcétera Yo los voy a alentar En lugar de perseguirlos Voy a ordenar Eso sí Me tienen que ayudar A ordenar Ahí quiero recordar A Alberto Andrade Que hizo un avance importante Que luego No fue continuado Vamos a ordenar Yo en 90 días Voy a poner el centro histórico De Lima En condiciones de ser visitado De día o de noche Sin ningún problema De seguridad De limpieza Y de invasión de calles En 90 días Voy a poder Con ese piloto Voy a empezar a dar la señal Para todo Lima Y luego Necesito Que estos ambulantes Vayan después Previa capacitación Y ojalá Apoyo financiero A formar Sus propios mercados Sus propios talleres En los otros distritos Nuevamente El concepto policéntrico Es el que tengo que empezar A desarrollar Señor Cornejo Tenemos que hablar De un tema político Que ha trascendido Esta semana ¿Qué tanto lo complican A usted Estas declaraciones Archivadas De Jorge Cuba El ex viceministro De su gestión Como ministro de transporte Durante la gestión De Alán García No solo no me complican Me favorecen Confirman Lo que siempre he dicho No tengo que ver Con los temas De la coima Aunque algunos adversarios Políticos Y algunos Ex compañeros Más bien en su momento Se dedicaron A crear esa imagen Aquí estoy Hace un año y medio Que estoy diciendo lo mismo Soy siempre el que da la cara Explico Argumento No estuve metido En ninguna coima No lo estaré nunca En mi vida Tengo Digamos valores Muy fuertes Desde mi formación En la casa Soy temeroso De Dios Y por lo tanto Yo me valoro Tremendamente Como para no entrar En esas circunstancias Entonces ¿Qué pasa? Hay personas Que sí Han estado en ese tema Y tendrán que responder Yo haría Yo me permito sugerir Que el Ministerio Público Si les acepte Las declaraciones Que valgan Porque yo he leído El testimonio Que ya es público Del señor Cuba Pero también he leído El del señor Navarro Que tampoco ha sido aceptado Y en ambos casos Hay detalles muy claros Que indican Que yo ni siquiera Tuve que ver Con la llegada De ciertas personas Que son finalmente Las que están involucradas En este tema De las coimas Con lo cual Se confirma Lo que he dicho yo Que no solamente No he estado involucrado Sino que las personas Que sí están involucradas Lo están confirmando Entonces Yo creo que aquí Más bien queda una elección Porque lógicamente Algunas personas Que me están escuchando Dirán Sí Ya Puedo creerle que no está Pero estaban a su costado Como me dijo Un señor Cuando estaba en la calle Se te pasaron las tortugas ¿No? Y entonces Yo contesto De esta manera Sí Entiendo tu pregunta Entiendo tu punto de vista Y yo incluso Lo diría también Pero ahora te voy a explicar Ya que me das la oportunidad Este era un sistema Criminal internacional Preparado Para pasar por debajo El radar Estas personas No tenían ningún antecedente Estas personas Cumplían con los perfiles Profesionales Que la ley establece Estas personas No tenían signos Exteriores de riqueza Y hasta creo Que no han gastado El dinero de la coima Creo No sé ¿No? Entonces la pregunta es ¿Qué pasó? Que este sistema criminal Estaba preparado Para no solo en Perú Sino en otros países Digamos Entrar de esa forma Como entraba Para lograr sus objetivos Sin embargo De mi parte Todo lo que se hizo Con respecto al tren Felizmente Gracias a Dios Y al empeño De mucha gente Que me acompañó Está ahí Transparente Ni un solo dólar De sobrevalor Tiene el tren eléctrico Ni uno El dólar El tren eléctrico Tramo 1 Costó 511 millones de dólares Que es el que se hizo En mi gestión 511 millones de dólares Ni un dólar más Ni un dólar menos Exactamente lo que tiene que ver Con los fierros Los concretos Los trenes Que están hoy día Sirviendo a miles En Lima Primer tema El modelo de concurso Que se hizo Es concurso Oferta a precios unitarios Que la actividad privada Lo usa todos los días Y esta es la primera vez Que lo ha usado El sector público Alguien podría decir Ah Entonces crearon esto Para favorecer No al contrario Por ese sistema Es que se pudo terminar El tren Sin ninguna sobrevaluación Y por no seguirlo El presidente Humala En la línea 2 Ahí está Al menos del 20% De avance Y con un sobrecosto Estimado ya en 2 mil millones de dólares Porque el sistema Que usaron es el otro El de la suma alzada Que es el que permite La corrupción En segundo lugar La coima se pagó Dicen los propios Coimeros En diciembre del 2008 Según la delación Hecha en Estados Unidos Por los brasileños En diciembre del 2008 Yo apenas estaba entrando Al Ministerio de Transportes No había ningún concurso Del tren Que recién fue a fines del 2009 Y la construcción en el 2010 Y el tren estaba en manos Del señor Castañeda En el municipio de Lima O sea Quienes cobraron la coima La cobraron ¿Para qué? ¿A título de qué? ¿Con qué seguridad? El ministro no estaba En el asunto Y la mejor demostración De esto Es que cuando se hizo El concurso público Que finalmente ganó Este consorcio Brasilero peruano A ver Lo explico En todo concurso público Hay un valor referencial Que equivale a 100 Digamos Y los que se presentan Según su conveniencia Pueden irse a 90 Que es el valor mínimo O a 110 En ese juego Tú presentas Tu sobre cerrado Y gana El que en este caso Tiene el menor precio Lo que dice La lógica Y la experiencia Los que están Fijos O porque están seguros Porque son los mejores O porque están solos O porque pagaron Alguna coima Vamos a ese supuesto ¿A dónde tendrían que irse? ¿A 110? ¿O a 109 Para guardar las formas? ¿A dónde se fueron? A 90 40 millones de dólares De diferencia Estas personas No eran ninguna Personas improvisadas No iban a perder 40 millones de dólares Por gusto Alguien me dijo No, pero lo recuperan En las adendas Aquí no hay adendas En el tren eléctrico Por el sistema Concurso que he mencionado Entonces ¿Perdieron 40 millones Por gusto? No Los perdieron Yéndose a 90 Porque no estaban seguros De ganar Porque el ministro No estaba en el delito Y yo Garanticé Que esa obra Se hiciera De una manera Transparente Como obra Por los delitos De coimas Tendrá que explicar Las personas Involucradas Pero por la obra Yo estoy muy orgulloso Correcto señor Cornejo Echa la aclaración Cuéntenos Cuáles son Sus expectativas Para ese debate Verdad El último punto Del debate Que es algo Que no se ha mencionado Mucho Es el tema De las poblaciones Vulnerables No le digo Que adelante Su exposición Para ese día Pero cuéntenos A qué población Vulnerable Va usted a abordar Voy a hablar De las poblaciones Vulnerables Hablaré en preciso Ese día De una de ellas Nosotros somos Los que tenemos Un muy buen programa Para adultos mayores Por favor lean Nuestro programa Para adultos mayores Lo que queremos No solamente es Tratarlos bien Sino que sigan Trabajando para la sociedad Una persona adulto mayor Hoy día Es una persona joven La esperanza de vida Después de los 65 años Ya está Prácticamente en 80 años Y seguirá creciendo Gracias a Dios Y a la ciencia médica Y al cuidado Que todos ahora tenemos Para qué los tenemos De adultos mayores Si no les vamos A dar oportunidad Cuando yo veo Un adulto mayor Que está caminando Por la calle Me dice Ojalá que te acuerdes de mí Y le digo ¿Qué ha sido? He sido profesor De física Ok Trabaja como profesor De física Complementariamente ¿Qué ha sido tú? He sido profesor De educación física Ok Apoya a los monitores De educación física Jóvenes Instruyenlos Esa sabiduría Esa experiencia No se tiene No hay escuelas ahora He sido técnico En motores Por favor Ayúdame a trabajar Con los muchachos Esos raqueteros Para que aprendan A ser técnicos En motores Primera cuestión Formarlos Integrarlos Como parte de Que tengan La autoestima elevada Porque todavía Sirven a nuestra sociedad Y darles cariño Que a veces Ni en su casa Tienen En segundo lugar Somos los únicos Que hemos planteado La formación De cuidadores De adultos mayores El drama De los adultos mayores Que entran Con enfermedades Como el Parkinson El Alzheimer Y otras enfermedades Que tienen carácter Degenerativo Es que a veces Ni en su casa Tienen el afecto Y el cariño Correspondiente Hay que trabajar Entonces Para darles El cuidado Correspondiente Yo quiero formar Cuidadores Otra población Vulnerable Son los niños Mi programa Pretende Vuelvo Ser gobernador Regional De Lima Metropolitana Yo quiero trabajar Contra la desnutrición Crónica infantil Quiero trabajar Contra la obesidad infantil Y esos son elementos Hoy De la ciudad de Lima Capital de la República Del Perú Yo quiero trabajar Desde los Primer nivel De atención básica De la salud Que son los centros De salud Para luchar Contra la desnutrición Y la obesidad Correcto Señor Cornejo Bueno Muchísimas gracias Por estar acá con nosotros Le deseamos la mejor De las suertes Para este debate Esperemos que se cumplan Pues con las normas Democráticas Y para terminar Le tengo que preguntar ¿Qué opina De este debate paralelo? De este debate paralelo Anunciado entre Renzo Rayardo Y Ricardo Belmond Que bueno Ya lo dijo El señor Rayardo No va a ser Felizmente A la misma hora Del debate oficial Eso me parecía Ya una ofensa mayor El que haga Un debate paralelo Bueno Es un debate A su medida Probablemente Se van a poner De acuerdo Porque lógicamente Si los dos Han coincidido En no ir A los debates principales Es porque tienen miedo De que un periodista Como tú O un adversario Político Como yo O el público Puedan hacer Una pregunta inopinada Y ellos no tengan La posibilidad De responder Porque de eso Se trata Nosotros tenemos Que exponernos A eso Porque esa Es nuestra obligación Pero además Lo hemos firmado O sea Si la firma Del señor Rayardo No vale nada No sé Qué moral Y ética Nos puede dar Como posible Alcalde de Lima Si la palabra Y la presencia De ellos No vale nada Entonces Yo me pongo A cuestionar Sobre la validez De todo lo que pueden De repente decir Con buena intención Pero no lo van a cumplir Entonces Aquí hay un tema Fundamental Esto es como un colegio Donde todos los alumnos Que somos los candidatos Hemos firmado Este Un pacto Por el cual Cumplimos ciertas reglas Tenemos que estar en la clase Hay una hora de recreo Etcétera Doce alumnos Se han ido al colegio Se han tirado la pera Vulgarmente hablando Están en la playa Disfrutando ¿No? Y los medios de comunicación Se han ido a ver A tomar En lugar de reprenderlos Han ido a filmarlos A ver cómo está Usted está bañándose ¿No? Entonces dicen Ya vamos a dialogar Entre nosotros Es una tremenda Falta de respeto Primero A todos los vecinos Que merecemos Y merece Todos La ciudadanía Saber qué cosa Piensa cada uno Cómo lo va a hacer Con qué financiamiento De qué forma Etcétera En qué tiempo Segundo Creo que a nosotros Los 20 candidatos Porque nosotros Estamos jugando Con reglas de juego Transparentes Democráticas Que tienen deberes Y derechos Y no puede ser Que a mí se me antoje Ahora porque creo Que voy a ganar Me han aconsejado Que no vaya Bueno Mal consejo Yo estoy seguro Que la actuación De ellos Les va a costar Muchísimo El 7 de octubre Muchísimo Y yo creo Que estos replanteamientos Que ya muestran Las encuestas Son producto De esa situación Y si se siguen Convertiendo así Claramente va a haber Un conjunto De candidatos O un subconjunto De candidatos Que están por el show Buscar el titular Hacer la cosa Anecdótica Y otro conjunto De candidatos Que estamos haciendo propuestas Y por ahí vendrá Seguramente la decisión De la población Una última pregunta Y muy puntual Lo mejor y lo peor De la gestión De Luis Castañeda En pocas palabras Lo mejor y lo peor Ya Lo mejor Es que Ha mantenido Los hospitales De solidaridad Y ha continuado Con el tema De las escaleras Que son fundamentales En los cerros Y lo peor Lo peor Es que no tuvo un plan Que cumplió En ese sentido Con lo que De alguna manera Sabíamos Que no tenía Ninguna propuesta No hay monoriel Por favor Revisen el YouTube Cornejo Castañeda Y me dijo Usted no sabe Yo voy a hacer el monoriel Ya estamos acabando Y no hay monoriel Pero no solo No hay monoriel La única obra concreta Que ha hecho Que es 28 de julio Está rajada estructuralmente Y seguramente Hay que volver a hacerla Conclusión No votemos Por personas Que por más experiencia Que tengan Castañeda la tenía O por más nombre Que tengan Algunos de los candidatos Actuales Van a improvisar A partir del 1 de enero No podemos perder Más tiempo Y finalmente Si nuestra propuesta Les parece interesante Pues revisen nuestros programas Y este 7 de octubre Voten por las dos casitas Que están al final De la cédula de votación Correcto Señor Cornejo Muchísimas gracias Por estar acá Gracias por la invitación Un saludo a todos Los que nos han seguido en redes Muchísimas gracias A los amigos de Pulímetro Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video